Buenas tardes, desde la unidad móvil Magno número 4 de la línea 12, con mi nombre, esta es mi breve nota de opinión. José Luis Cierre no se cree ninguna autoridad al inculpar a la colmebol de la tragedia de Chapecoense. Y lo tomo directamente como una teoría conspiratista, convenida por el que fuera uno de los excelentes jugadores de la historia del fútbol sudamericano. Tiene tremendos ingereces electorales. El interés principal es quien quiere candidatarse para la colmebol y debe salirse electo para un cambio radical, más ni menos. A eso apuntan esos comentarios absurdos sobre la patástrofe de la asociación chapecoense de fútbol. A todos los jugadores y a los 22 periodistas y a pilotos magnolitanos, no más ni menos. Y con el mismo tema, me viene a la memoria, en el año 1992, la adhesión y el proceso, nada más y nada menos. En Lima seo de reserva, por charla de batería. Eso ya hace 24 años. Una suerte es que llamo persecución a la recorrer. Esto le puede ocurrir lo mismo a Carliños, el viviente que predijo en marzo de este año en una cadena afiliada a la famosa H.I.V.A.N.T. de televisión a Carliños, el viviente que predijo que en un año o medio año, un equipo de fútbol murió. Y lo encargó en su presidencia, la policía en confirmarse, al menos 8 veces. A este señor, Carliños, empezaste a llamar al viviente, quería procesarlo por chat, quería ir a la policía civil, tiene que detener y enviar, no a Canilú, ya quemada a prisión, sino a Curitiba, donde está preso ahora, estará preso, Luis Nácero, el viviente que ha sido. Un habitano, que ha hecho malas cosas del marino. Puede repetirse la escena de Luis Nácero, pero cada vez contra un protagonista diferente. De en contra de las predicciones ridículas y absurdas. Dios es el que tiene el don de beneficia. Los hombres deben escucharlo para que lo completen. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Que Dios les bendiga.